Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Fuera del Área y nosotros seguimos siempre sorprendiendo con invitados de Primer Noel y en esta oportunidad tengo el placer y el honor de presentar a Vesta, la que nos acompaña, querida Vesta, bienvenida al Fuera del Área. Muchas gracias por tu compañía, sabemos que estás con muchísimo ajetreo, sobre todo en tu nuevo proyecto musical y justamente en base a eso te queríamos preguntar porque a ti siempre te llamó la atención la música, más o menos de los 10 años que te gustaba el tema de la actuación y el tema musical y hoy día has podido desarrollarte lo que te gusta. ¿Cómo ha sido ese proceso desde pequeñita hasta el día de hoy que estás concretando tus sueños? Somos muy afortunados nosotros, en general, las personas que podemos trabajar y hacer lo que nos encanta y poder vivir de eso. Y partí trabajando en una serie que se llamaba Bacán y Bacán tenía una banda que se iba de gira en los veranos, entonces tuve la tremenda fortuna de cantar en escenarios muy importantes a muy temprana edad y eso me imagino que es un poco como jugar en un estadio a los 14, 15, como te queda dando vuelta un gusto. Me tocó. Me imagino que sí. Por celebrar en equipo, trabajar en equipo, jugar en equipo, poder conectar con tantas personas en vivo y en directo y desde entonces no dejé de hacer música. Y te toca tan pequeñita porque a veces uno dice, sí, uno tiene la personalidad como pararse delante de las cámaras o pararse en un estadio con público, pero tan pequeñita. ¿Cómo logras sortear el nerviosismo, la ansiedad? Porque uno pequeño también como que siente un poco más, siente un poco de menos presión, pero tampoco es fácil desarrollarse frente a tanta gente. Es loco porque yo creo que entre más grande, más nerviosa me pongo. Creo que cuando era más chica era más un juego. Me imagino que debe ser muy similar a esos segundos antes de salir a la cancha. Sí, fue un mariposeo, la ansiedad. Sí, y la noche anterior como el poder racionalizar ese sentimiento y uno nunca se acostumbra, pero se acostumbra a la vez. Es una sensación bastante dinámica. Como que uno se alimenta un poquito de esa adrenalina después, ¿no? Sí, y es difícil de explicarla. Es compleja de definir, pero me siento muy afortunada de poder sentirla. ¿Y cuándo te diste cuenta que este sueño de ser cantante siga siendo realidad? Es un trabajo constante. Yo creo que nunca deja de trabajarse para poder hacerlo realidad. Es una pega de todos los días y hay distintos desafíos que se van presentando y distintas etapas que uno va cursando y cumpliendo. Entonces, creo que y espero que nunca deje de ser un trabajo. Porque finalmente cuando las cosas se hacen con pasión se hace mucho más fácil de todas maneras, ¿no? Es que somos afortunados, insisto. Somos muy afortunados de poder vivir de esto y poder... Me siento muy bendecida cada vez que me paro arriba de un escenario. ¿Recuerdas tu primer trabajo? Bacán fue mi primer trabajo. Partí a los 10. ¿A los 10 años? Sí, sí. A los 10. Y fue un mogolazo ese programa. Sí, pero yo partí como un personaje secundario. Tuve que ganarme mi lugar, mi espacio en la serie, en los guiones. Y fue evolucionando a poco. Y hasta que salí de la serie, yo creo que siempre mi personaje fue secundario A, porque los protagonistas eran dos hermanos. Sí. Y cuando salí de la serie y empecé a trabajar en cine y a entrar a la actuación un poco más profunda, entré a trabajar en un espacio de moda que se llamaba Maldita Moda en primer plano. ¿Verdad? Sí, sí. Y de golpe llegó otra etapa de mi vida, que fue una exposición distinta, porque antes me paraban en la calle y me decían Brenda, y después empezaron a decirme Vesta, que fue muy loca la transición. Y eso sucedió... Porque Brenda era tu personaje. Claro. Eso sucedió a los 18, 19, y me acuerdo que la persona que me acompañó en todo ese proceso y me educó en como espacio público, categoría de espacio público, fue la Fran García Huidobro. Perfecto. Oye, tú naciste en Chile. ¿Cómo fue tu infancia antes de llegar acá? Nací en Canadá. Viví desde los 3 hasta los 17 acá en Chile. Y hermosa, po. Muy afortunada. Tengo dos papás increíbles. ¿En qué parte de Canadá fue? Ottawa. 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 ¿Conocés Canadá? Estuve en... Toronto. En Toronto. Y creo que estuve en otro... Es que tanto viaje y tanto partido, pasábamos viajando para arriba, porque se te olvidan hasta los lugares donde estuviste. Y no alcanzabas a conocer tanto tampoco. No alcanzabas a conocer mucho tampoco, porque llegáis, hotel, concentráis, llegáis, jugáis para afuera y te vais de vuelta, pero en Toronto tuve la posibilidad de conocer una familia de un compañero, ahí recorrimos mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué loco. ¿En Toronto? En Toronto, sí. Fuimos a jugar un partido amistoso con Sporting de Lisboa y yo era compañero de Rodrigo Tello. Y familia de Rodrigo Tello vivía en Toronto y ahí tuvimos la posibilidad de ir a pasar. Nos dieron permiso solamente porque él tenía familiares ahí para... Muy particular. Pero poquitito, pero muy lindo, muy lindo lugar. Es un país bacán y mis papás son muy canadienses en su forma. Son muy bondadosos, son muy sencillos, son muy... Eso, la gente es muy buena. Muy buena. Muy buena. Y ellos nos criaron con mucha bondad en mi casa. Un lugar muy seguro para conversar todo. Y la creatividad siempre fue muy celebrada. Sí. Oye, Besta, ahora estás trabajando con productora argentino en tu primer disco. ¿Qué te gustó el trabajo de los argentinos? Son serios para trabajar en la música, son unos cracks. Los argentinos te dicen las cosas pam, pam, vino, vino. Sí, ¿no? Y me encanta. Me encanta que digan lo que piensan, me encanta que lleguen a trabajar listos. Creo que el chileno es mucho más reservado en su forma, en todo espacio. Y Argentina está tan cerca, entonces podemos aprovechar y disfrutar de toda esa industria de una forma más inmediata. ¿Y te ha acomodado ese formato ahí? ¿Te has sentido cómoda con ellos? Porque son súper cuadrados, como decías, tú trabajan bien. Más que cuadrados, yo no sé si son tan cuadrados, tampoco. Son medio italianos para sus cosas, pero... Sí, italianos más... Sí, pero me gusta porque te dicen lo que piensan y es un placer. Cuando tú estás trabajando en un proyecto creativo, es muy importante que los creativos creen. Entonces, si no están creando y no están diciendo lo que piensan, el proyecto no puede evolucionar. Oye, esta colaboraste con Moral Distraída, grabaron un video en Fantasilandia también. Sí. ¿Cómo fue su experiencia con ellos? Son bacanes los cabros. Guille Cherpin, que es uno de los vocalistas de La Moral, es un gran, gran, gran amigo. Y me invitó a hacer el remix de Me Siento Feliz, que es una de sus canciones. Y es siempre entretenido estar en un espacio nuevo. Nunca había hecho una canción de cumbia. Entonces, poder estar con ellos en ese espacio fue muy rico. ¿Te cierras algún género? ¿Te gusta algo en especial? ¿O te gusta poder indagar un poquito por todos los géneros? Soy bastante curiosa. Me gusta curiosear. No me puedo quejar. Se me han abierto muchas puertas también por ser curiosa y he podido trabajar con muchos artistas y profesionales en distintos espacios. Claro, porque en tu Instagram también tiene una foto con Cristina Aguilera. ¿Te loneaste? Sí. Mira. Cristina. Bueno, eso es un pop muy popero. ¿Y cómo llegaste a telonearla? ¿Cómo se vio eso? ¿Tuviste Crash cuando eras adolescente? Porque Cristina Aguilera es como el clásico Crash del adolescente masculino. Como de los 2000. ¿No? Sí, pero bueno, a Cristina Aguilera la conozco. ¿Britney tampoco? Britney, sí. ¿Te gustaba más Britney que Cristina? Las dos eran en su momento. Es que Britney apareció y rompió todo. Después apareció un poquito Cristina Aguilera y era como algo más suavecito, algo más romántico. Claro. Britney Spears era con más popas y ta, 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 más energía. Y sí, como la mayoría de las niñas que nos criamos en los 2000, poder telonear a Cristina, poder hablar con Cristina, que básicamente me crió. Con su música. Fue un tremendo honor. Muy hermoso. Linda experiencia. Oye, ¿sientes que la industria de la música, con la revolución de los géneros, ahora como está tan fuerte el trap, el reggaetón, crees que se le ha abierto muchas más puertas a la gente que, bueno, a los artistas que han querido salir a la exposición ahora? Yo creo que hay una pega gigantesca, no solamente de los artistas urbanos, sino de las artistas que hacen pop hace mucho. La Fran Valenzuela, Lamont en su formato, Denise Rosenthal, la misma Miriam. Han hecho una pega gigante por abrir puertas. Entonces, obviamente, se está escuchando muchísimo a nivel global canciones épicas de algunos de los artistas como el Polio, a Pablito. Pero hay muchas, muchas personas, muchos artistas que han empujado esos límites antes que estos fueran vos. Claro. ¿Te identificas con algunas chilenas, por ejemplo, que habéis seguido su paso? Sí, admiro muchísimo a la Fran, a la Beniz, a la Mon. Tremenda artista. Y son personas que, son mujeres que han hecho una pega muy a conciencia para abrir espacio para mujeres. ¿Qué crees que le falta a la industria musical para que no haya una brecha entre los hombres y las mujeres? Uy, ojalá tiempo. Ojalá sea la variable en cuestión. Pero creo que todos estamos colaborando un poco para que las cosas sean mucho más parejas. ¿En cuanto a la oportunidad me refiero? Lógico. Es como que si yo te pregunto, ¿opinas qué? A mí me encanta tocar estos temas medio polémicos de alguna forma, pero ¿opinas qué al delantero goleador de Colo-Colo debiese pagarse, debiesen pagarle lo mismo que la delantera goleadora del Colo-Colo femenino? Es que depende de lo que produzcan las industrias. Pero me encantaría que ganasen lo mismo, obviamente. Serías feliz. Es que es el objetivo, pero lamentablemente han sido cultivadas ciertos espacios con mucho más tiempo, mucho más permisos. Entonces, obviamente hay una fanatica más grande en este momento por el fútbol masculino, por la música masculina, que la música femenina... Pero hoy día te vas a parar a Santiago de Nueva en un partido de fútbol femenino, está ahí 95.000 personas. O sea que la evolución ya está marcando una parte. Está acusando, porque lo hacemos a conciencia. Ese es mi punto. Debemos hacer las cosas a conciencia. Debemos hacer festivales liderados por mujeres. Debemos preocuparnos de que haya una equidad de sueldo. Esas cosas tienen que suceder muy a conciencia. Sí, pero ahora se está dando... Antes se esforzaba un poco y hoy día se da de manera muy natural. O sea, las posibilidades se están dando mucho para todos los géneros, hombres, mujeres, trans, lo que sea. Pero cada uno tiene su libertad, no solamente de expresión, sino que de aparecer. Y eso lo cuesta genial. Sí, es porque han habido muchas personas que han empujado esos límites antes de nosotras. Yo tuve masajistas mujeres, por ejemplo, en fútbol. ¿Ah, sí? Que trabajaban en los camarines con nosotros, sí. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Pero espectacular. Yo tengo una quinesióloga que va a mi casa que es mujer. Y trabaja espectacular también. O voy a su estudio y trabajo con mujeres también. Siento que lo hacen increíble. No tengo por qué enjuiciar por qué mujer no sea hombre. Pero me interesa el trabajo que lo haga bien. Lógico, pero hay un debate como de las posibilidades y las oportunidades que se dan por el género antes de poder llegar a ese momento de poder cuantificar el trabajo de una persona. Sí, espera la mierda con el machismo. Eso ya pasó de moda. Olvidémoslo. Salud, por eso. Olvídate. Oye, ¿y para las mujeres cómo es la industria musical? Es un desafío. Es un desafío. A ver, creo que los hombres cursan por otros desafíos en el arte. Creo que a ustedes se les cuestiona mucho más el sentimiento. Y creo que eso lleva a que cuando son adultos maduros es mucho más desafiante expresar una emoción o identificar la emoción porque siempre han tenido que ser sólidos y fuertes y medios indestructibles y líderes. Creo que para nosotros es mucho más sencillo identificar cómo nos sentimos, cómo solucionarlo porque siempre hemos sido permitidas ser sensibles. Pero al mismo tiempo creo que es mucho más cosificador hacia el género femenino y mucho más difícil de navegar, entender las intenciones para una mujer en la industria que para un hombre. Besta, ¿sabemos que estás preparando un nuevo disco? ¿Nos podrías adelantar algo de tu trabajo que es lo que se viene? Sí. Es un disco hermoso con muchas colaboraciones. Algunas que llevo buscando y trabajando desde el principio de año. Es un disco que habla de mucho amor y mucho desamor. Es un disco que tiene muchas canciones tristes también. Bueno, pero ya nos vas a contar más porque vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos hablando de tu maravillosa música y todos los proyectos que se vienen contigo. Hacemos un corte y ya volvemos. Atención amigos y amigas, aprovecha y entra ahora a latambuín.com que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta y dobla tu primera carga hasta en 100 mil pesos. Más información en latambuín.com Te presento a la mejor casa de apuestas deportivas que además te regala 5 mil pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latambuín. ¿Sabe mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latambuín.com Latambuín, sabes, apuestas, ganas. Amigos y amigas, les tengo una tremenda noticia porque junto a J.E. Signus Inversiones, que es la empresa líder en la venta de terrenos agrícolas en el centro sur de Chile, te invitamos a descubrir y conocer todos los nuevos proyectos que tenemos para ti. Para más información y contacto, visítanos en nuestro Instagram o en www.jesignus.com porque si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque junto a Bestala contándonos de todos sus proyectos, de toda su historia de vida, de su infancia, de su nacer en Canadá, de su historia. Estamos comenzando sobre la música, de este proyecto nuevo que se viene y con tu single 11 kilómetros. ¿A qué se refiere esa historia? 11.000 kilómetros. Antes de pasar, tengo una duda, una inquietud, que hay una parte de la canción que habla de los tatuajes. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje me lo hice cuando tenía 13 años. ¿13? Sí. Me lo hice escondido en la espalda, que fue un símbolo de los Red Hot Chili Peppers. ¿En serio? El problema es que era así, y después cuando tenía 18, ¡era así! Entonces me hice uno más grande, de Red Hot, acá. Y me imagino que se ha doliado bastante, ¿o no? Ya no me duele ninguno. ¿No? ¿Y cuál fue el más doloroso? El más doloroso fue esta manga que me la hice en un puro día. De las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En Chile? ¿Y el del cuello, no? Esto, no. Es que tengo harta durabilidad y ese dolor. Y no uso crema, uso pocas veces crema. Pero los que duelen las costillas. O sea, ya sabemos que no podemos hacer unos tatuajes en la costilla. No, en la costilla. No, y aquí duele también. Sí, ¿y acá? Porque está tan... ¿No tenés grasa, po? Sí, porque acá... Todo lo que sea... Acá en el pecho es como una tabla. Mira, tatuar aquí es terrible. ¿Tú tatuajes tienes? Sí, tengo varios. Pero son chiquititos. Son recordatorios de mis papás, del café, que amo el café. Mi tatuaje con mi mejor amiga, que está en alguna parte. Sí, también tengo tatuajes de mejor amigo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Por ejemplo, este, mira. Este es un 4, de Raja Nainggolan, 5, Mauricio Pinilla, 51. Mi compañero jugaba con el 4, yo con el 51, éramos partner. ¿Dónde? En Italia, en Caglery. Imagínate, nos juntamos a las 7 y media de la mañana a desayunar y no íbamos a entrenar. Terminaba el entrenamiento, pasábamos cara a las mujeres y no íbamos todos juntos a almorzar. Pasábamos toda la tarde juntos, no íbamos a la noche a cenar y después cada uno a dormir en su casa. Me recuerda ahí, vi un, en la pandemia el documental de Netflix que fueron, ay, no me acuerdo, me voy a equivocar de equipo. Donde estaba Messi con el que juega en Uruguay, el amigo de Uruguay. Ya, con Julio Suárez. Y pasaban todo el día juntos también. Desayunaban juntos, seguían juntos, volvían juntos, asean asados juntos, los niños juntos. Todos juntos. Perfecto. Y llegamos un día y fue un tatuador amigo, Marlon, a Italia. Y tatuó a todo el equipo, tatuó a todo y ahí nos quedamos haciendo tatuajes que decidimos hacernos el mismo con mi compadre. Lindo recuerdo, estuvimos 3 años juntos, pero te juro, todos los días, un desayuno a 7 y media. ¿Y ahora dónde vivés? Él está viviendo en Italia todavía. Perfecto. ¿Italiano? Él es belga. Ok. Belga indonés. Ok. O sea, tiene una madre de Indonesia, el padre belga, vivió bien en Bélgica, pero tiene casa en Italia. No, hace una locura, habla 7 idiomas. Igual, es que él pasa mucho allá, que la mayoría de los jugadores hablan como 5 idiomas. Sí, 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 sí. Yo tuve la capacidad de aprender portugués, inglés, italiano, bueno, y español. Aprovechaste. Sí, aproveché. Aparte, tenía facilidad como para los idiomas. Lo que pasa es que uno igual, cuando estáis mucho tiempo sin ir a algún lugar, te cuesta como retomarlo, pero cuando traes ya en 2 o 3 días, ya me alineo al tiro. Y no les queda de otra también, porque me imagino que sus técnicos y su equipo te hablan en un idioma y si no entendiste, no entendiste. Si yo llegué a Italia, por ejemplo, y no hablaba nadie italiano, tuve la suerte, dije, menos mal que nadie del italiano, porque así voy a aprender más rápido. Pero algunos chilenos llegan y dicen, no, hoy nadie del español, cagué. No, compadre, anda, tenés que ir al frente y aprender a escuchar, 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 escuchar. En 3 semanas o un mes ya vengo comunicado con mis compañeros. ¿Y veía ahí películas en italiano? Todo en italiano. ¿Sí? Y al cine, todo. Todo, 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 todo. ¿En serio? Sí. Mira, estoy sorprendida. Cuando estaba en Escocia, todo en inglés, compadre. Te felicito, qué bacán. Todo en inglés. Y me iba al banco a hacer mis trámites y no entendía ni una hueá, pero lo escuchaba y le daba, y le daba, y le daba, y le daba hasta que yo sacaba. ¿Qué se ignorí? Acuario. Acuario, como Yerko, o sea, febrero. 4 de febrero. Muy adaptable. Sí, a todo, sí. Romántico también. También, cuando quiero serlo. Es una elección, naturalmente. No puede ser compartir el romance con todo. Sí, pero es que hay gente muy romántica en general, pero a mí me gusta ser romántico cuando quiero, pero soy bien romántico. ¿O no soy romántico? ¿De pocos amigos? Poco. Pero bueno. Poco, pero bueno. Y de hace mucho tiempo también. Uf, toda la vida. Acuario, po. Sí. ¿Y tú? Aries. Aries. Yo no cacho nada de los signos, así que a mí un... Yo dije, Mauricio va a analizar mi signo. No, no cacho nada de los signos. En verdad no... No pasa nada. No ten juicio. No, pero me gusta escuchar. Me gusta escuchar a veces Leo y todo, pero no le me ha dado el tiempo de... Aries es intensa, decidida, súper líder, protectora. Vesta, muy vesta. Muy vesta, tal cual. Sí, te gusta mucho la libertad también. Sí, y me gusta mucho dar mi opinión. ¿Sí? Sí. Está perfecto eso. Sí, pero a veces la cago igual. Pero bueno, cagarla es parte de la vida. Sí, sí, sí. Bueno, de eso habla 11.000 kilómetros. Voy a retroceder un poquito. Eso, perfecto. 11.000 kilómetros, una canción que habla de dar el paso de terminar una relación a distancia y todo lo que eso implica. Yo también soy súper romántica. Y el romanticismo de como vivir una película alrededor de un término y sentir los sentimientos muy a flor de piel. Sí. ¿De qué forma te gusta expresar el romanticismo? A mí me gusta todas las formas. He escuchado, he leído el libro acerca de la... Obvio que no. Porque me imagino que como los signos es algo que se escapa de tus gustos. Pero hay cinco, digamos, del amor. Ya. ¿Están al lado de esto? He escuchado, pero no me he profundizado. Fantástico. Yo te cuento. Perfecto. Las palabras, verbalmente, expresar amor. El apapacho físico. Abrazo, tomar de la mano en la calle, regalonar en el sillón. Abrazólico, pero mal. Los regalos. Hay mucha gente que, oye, estaba pasando por la florería y vi tus flores favoritas, te traigo tus flores favoritas. Los actos de servicio. Como, oye, tu auto no tenía benzina, caché que no tenía benzina, te viene el estanque. Y el tiempo de calidad, como dedicar tiempo de calidad. Y yo soy muy de actos de servicio. Porque mi papá, increíble hombre, cáncer, siempre fue muy... Siempre ha cuidado a mi mamá, llevan 45 años juntos. Muy leyéndola y sabiendo qué necesita y abarcando esas necesidades. Entonces yo lo vi a mi casa y yo lo aplico y me gusta que me muestre el amor de esa forma. Claro, porque finalmente uno como que con lo que se cría es como lo que después se desarrolla más adelante. Entonces tus papás fueron muy físicamente regalones contigo. Sí, es que yo soy el único hombre de cuatro hermanos, tengo tres mujeres mayores. Ah, ok. Entonces el conchito y el regalón. El regalón, po. ¿Viste? No, y soy muy de piel. Mi hermana nos abrazamos, nos besamos, nos saludos, la despedida, te amo. O sea, nos expresamos siempre todo el cariño. Y yeris de tomar como de la mano a tus parejas en la calle. Sí, por supuesto, abrazar, todo. Acuario, po. Sí, muy acuario. Muy acuario. Eso siempre me lo dicen, muy acuario. Muy acuario. Oye, Vesta, quiero seguir tocando un poco el tema musical porque estás en tu plenitud ahora. Seguramente vas a hacer un exitazo con tu nuevo disco. Pero, ¿a qué estilo te gustaría acercarte más o a qué estilo te representa más? Bueno, yo hago pop. Un pop super core en el pop. Y dentro de esos espacios hay como escarcha de distintos géneros. Hemos hecho el cha-cha-cha con Brígida. Hay ciertos sonidos más urbanos como el reggaetón y el trap en el contrato, histeria. Y siempre me he dado esa posibilidad, como de ir probando distintos espacios. Como distintas perchas para ver cómo me siento. Qué bueno. Oye, ¿cuál es la sensación que tu cuerpo expresa cuando te subes al escenario? Porque el cuerpo se expresa cuando lo subes. Como que entro en un personaje. ¿Sí? Sí, entro en un personaje y es como un switch. Y me imagino que debe ser muy similar a entrar a jugar un partido. Tenés muy claro qué tienes que hacer. Hay repasado la jugada cantidad de horas infinita. Y no hay nada que impida que el tiempo curse. Por ende, en ese tiempo tú tenés que hacer tu trabajo. Y estar arriba del escenario es eso. Es hacer música en vivo y dar lo mejor de ti al final. Porque hemos visto en tus redes sociales también cómo te preparas. Tienes unos ritos también antes de salir al escenario. ¿Qué no puedes contar de eso? Son bastante sencillos igual. No me considero especial en mis ritos aún. Voy de repente desarrollando algunas cosas medio bizarras. Pero el jengibre con agüita caliente antes de entrar. La vocalización necesaria. Yo soy una abuelita en general. Me acuesto a las 9 y media. No tomo alcohol. Me levanto a las 6 para el gimnasio. Mi vida es muy estructurada en esa forma. ¿De poco carrete? Dejé de carretear yo creo que... Antes del estallido social creo que fue mi... No sé, había tenido 21, 22. Estuvo época de más salida. Sí. Y estaba súper soltera. Y en esa época... Estaba viviendo en Los Ángeles, California. Entonces... ¿Verdad? Los Ángeles, tú. Sí me recuerdo. En Los Ángeles, California. Y estaba recién abriendo la empresa, la Muy Vesta, la plataforma digital y la agencia. Entonces me creía bien chora porque era empresaria. ¿Sí? Sí, me las di de chora. Oye, y justamente en cuanto a eso te quería preguntar, porque ahora estás lanzando un libro, Negócete y Gana. Sí. Un hermoso libro que sale el 13 de octubre. Y es un libro de negocios y marketing que abarca la experiencia de abrir esta empresa, de construir los tres pilares que sustentan al equipo, que es la agencia, la productora y el medio digital. Esto va a ser el próximo viernes ya. Correcto. Qué veloz eres tú. Muy veloz. Muy veloz. Y somos el medio más leído por la generación Z en Chile. Entonces eso me enorgullece muchísimo porque somos un equipo de muchos jóvenes que trabajamos muy duro y que abarcamos todo desde un lugar de mucha, mucha, mucho agradecimiento. Oye, ¿cómo le hace la idea hacer un libro? Porque uno, sí, tú eres una actriz empresaria, actriz y todo, pero así como de escribir un libro y querer quizás educar y capacitar a las nuevas generaciones para que hagan las cosas bien. Porque es parte de la educación también escribir un libro como esto. Sí, y me gustaría pensar que desde la increíble fortuna que he tenido de tener a dos papás como los que tengo, que viven lejos y yo me fui a mi casa a los 17, siempre me apoyaron en mis decisiones de emprender, independizarme, mi papá me enseñó cómo distribuir, cómo pagar el arriendo, cómo lidiar con servicios de impuesto interno, cómo escribir un correo, cómo manejar Excel, todo ese tipo de conversaciones prácticas y tácticas están en el libro porque no todas las personas crecen, no todos los niños y los adolescentes crecen con esa bendición de poder conversar de las herramientas que se usan en la vida real, por decirlo así. Más allá de todo lo que implica tu trabajo, ¿qué es lo que hace Vestalac en su momento libre para relajarse y desconectarse del mundo? Dormir. Aparte de viajar, porque sabemos que te gusta mucho viajar, ¿no? Dormir. Es que me acuesto muy temprano yo, Mauricio. Sí, yo termino de trabajar, me ducho, me hago mi tecito, me voy con mi libro y me voy a dormir. ¿Te gusta leer mucho? Me gusta leer, yo creo que nada por sobre de la media, pero sí me desconecta del teléfono y me permite bajar un cambio antes de quedarme dormida. ¿Y el propósito de este libro? ¿Cuál es el fin de este libro que te gustaría que llegase a las personas? Me gustaría que llegara a los adolescentes, me gustaría que llegara a las personas que están desarrollando sus intereses. Creo que, insisto, fui muy afortunada de poder conversar de estas cosas en mi casa cuando yo era chica y me dio no solamente las herramientas, sino la valentía de creer en mis ideas al momento de abrir una empresa o de trabajar en cine o música o televisión abierta. Y este año caminé por la alfombra roja en lencería y fue una conversación en torno, una conversación política para mí. Sí lo vimos, eso del traje gris ese. Y para mí fue muy importante creer en la idea detrás del por qué hago las cosas, no simplemente hacerlas. Y eso es gran parte gracias a mi crianza. Entonces este libro va un poco dirigido a esas personas, a esos jóvenes, me gustaría pensar, que tienen esas ideas y que ojalá las puedan cultivar. Vesta, tú eres una experta en moda. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Los chilenos nos vestimos mal o nos vestimos bien? No sé, soy experta. Soy una persona que cree en la identidad. Claro. Yo creo que las personas que se expresan siempre van a vestirse bien porque no hay una decisión o una forma incorrecta. ¿Pero crees que a veces la gente se aventura poco? Quizás tiene ideas de querer vestirse de una manera pero como que se avergüenza un poco. Es que es cultural. Yo creo que nosotros acá somos muy reservados, lo que veníamos hablando de la industria musical también en Argentina. Son muy de decirte lo que piensan. En Italia tuve la fortuna de conocer a muchas mujeres que trabajan en esta industria un poco más lujo y se expresan de una forma muy honesta, muy carismática, mucho color. No le tienen miedo al equivocarse. Y creo que acá veo las niñas chicas, las adolescentes y veo que hay un impacto en las redes sociales que las acerca un poco a estas mujeres, ya sean mujeres en la política o mujeres en la moda o la música. Y lo aplican en su forma de desenvolverse. Entonces yo creo que a poquito estamos soltándonos. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones se expresan también a través de su vestimenta? Sí. Encuentro increíble que lo hagan también. Yo también encuentro. Lo celebro muchísimo y ojalá sea cada vez más. Vesta, te queremos agradecer por tu tiempo, esta hermosa entrevista. Te queremos hacer todo el éxito del mundo con el lanzamiento de tu libro, con tu nuevo disco. Vamos a estar pendientes ahí. Muchas gracias. Así que si le quieres mandar algún mensaje a la gente para que pueda también comprar tu libro y pueda estar presente en este nuevo proyecto musical que tiene. Está disponible ya en todas las librerías. Y es un libro que fue escrito con mucho amor y mucho cariño desde muchos aeropuertos alrededor del mundo. Espero que lo disfruten. Una maravilla, pues. Y ahí está. Los esperamos este viernes a las 21 horas con Vesta Láctea. Una hermosa entrevista para que conozca todos sus proyectos y todo lo que siguen. No se lo pierdan. A las 21 horas, la Agricultura TV. No se lo pierdan. A las 21 horas, la Agricultura TV. No se lo pierdan. A las 21 horas con Vesta Láctea.